...nuevamente hemos tenido cortes de agua en Órsola... ...y no es algo puntual ya que ha pasado más veces... ...y esto afecta mucho a los empresarios y a los vecinos de Órsola... ...a ver si podemos ponerle alguna pequeña solución. Este es el llamamiento que realiza Sergio González... ...un restaurador de Órsola que pide ayuda... ...porque los cortes de agua en la localidad norteña son constantes. El domingo media isla se quedó sin agua... ...en total 17 localidades se vieron afectadas por los cortes... ...que además de a Órsola se produjeron en Ye, Tabayesco, Mala, Tía... ...San Bartolomé, la Villa de Teguise, Muñique, Tegoyo, Uga, Yaiza... ...Tao, So, Teseguite y Los Valles. Todo ello provocado por la avería que se dio en la desaladora Lanzarote 4... ...que durante la jornada dominical dejó en sequía... ...a todos estos puntos de Lanzarote. Desde Canal Gestión se solucionó este contratiempo... ...y esta misma mañana se recuperaba el suministro... ...en las zonas afectadas, pero este mal viene de lejos... ...se repite en el tiempo y continuará produciéndose... ...debido al mal estado de gran parte de la red de distribución... ...que hay que recordar que en estos momentos pierde más del 55%... ...el volumen total de agua que se genera.